En el año 1995 se creaba en Viedma la Asociación Manos Abiertas y Solidarias, AMAS, inspirada en la ley conocida como de desmanicomialización. Esta ley fue por muchos años pionera en la reivindicación de los derechos humanos de las personas que tienen sufrimiento mental. Hasta ese momento ellas permanecían ocultas detrás de los muros de los manicomios. Fue precisamente en apoyo a la reivindicación de esta ley que surge AMAS. Hoy no hay nadie que me encuentre. Dejame que te cuente qué se siente estarme sola en el lado más oscuro de una lágrima. Soy hoja cayendo del puente, directo al agua, y está sola mi cama porque soy vacío. Aire que no se respira, aparte en el frío soy, sin ser parte de nada. Por más que mire con fuerza, no sirve mi mirada. Pienso y es como un río, agua es tu nombre adentro mío. Mis ojos no trabajan por ahora, el silencio de la luz les da descanso. Después los pensamientos de este río se evaporan. No sé dónde irme, no hay corriente que empuje, ni hay de qué resistirme. No sé dónde irme, no hay corriente que empuje, ni hay de qué resistirme. Tu amistad pulé mi alma, mueve la tierra que piso. El suelo es un temblor sin calma. Tu amistad pulé mi alma, mueve la tierra que piso. El suelo es un temblor sin calma. Imposibles. Un programa que recupera historias que hacen posible la organización comunitaria. El suelo es un temblor sin calma. El suelo es un temblor sin calma. El suelo es un temblor sin calma. Un programa que he visto sobre la organización comunitaria. casitas de salud mental de Viedma. Bueno, vemos un montón de plantas, es una mañana fría, pero vemos que hay mucha gente, ¿no? Sí, sí, sí. En realidad acá, si es frío, si hace calor, es un día más. Hay mucha gente, pero porque, bueno, parte de los usuarios que por estrategia terapéutica tienen y participan del vivero y porque también estamos haciendo un taller, una capacitación del vivero también. ¿Y vos cómo te sumas a este espacio, a trabajar acá, como operadora? Mira, mis comienzos son de hace un tiempito atrás. Y cómo fue, desde lo personal, fue como una señal, por decirlo así. Ya venía haciendo unos trabajos en otros lados de manera particular, que estaba como muy relacionado con esto, pero nunca había vivido la experiencia de conocer a fondo todo lo que se hace desde acá. Si bien yo soy nacida, criada en Viedma, es como que toda esta parte a mí, en lo personal, me faltaba, ¿no? Y participé de la única manera que podía participar, que era involucrándome, considero yo así. Así me capacitaron dentro del servicio. Vieron en mí un perfil de operadora, sumamente agradecida con eso, porque desde el primer día yo sentí que este era mi lugar. ¿Y cómo fue esa experiencia de comenzar a trabajar? ¿Cuáles fueron los miedos que tenías, los prejuicios, no? Porque uno me imagino que cuando comienza a trabajar con personas que padecen algún tipo de sufrimiento mental, hay muchos prejuicios sociales y muchos desconocimientos, se ha dicho mucho. Y más allá de que Río Negro tengamos otro marco, ¿no? Que es la ley de desmanicomialización y todo lo que posibilitó eso, igual esos prejuicios están, ¿no? Sí, sí. Es algo que tenemos una lucha a diaria nosotros, como trabajadores, parte de esta sociedad, pero es un granito de arena todos los días y hoy en día la realidad que tenemos es que hemos crecido un montón en relación al tema de los prejuicios también. Pero yo creo que como lo fui trabajando yo, no me pasaba con esto de decir, no lo conozco, no sé y no quiero saber, no me pasaba así o tenía un rechazo. No, no me pasó jamás eso. Me pasaba que cuando empecé a conocer bien a fondo toda la problemática, desde dónde se originaba y todas las posibilidades que había como para poder abordarla, me pasaba que, yo digo, desde mi lugar, qué aportar para no dañar. Eso me pasaba, ¿viste? Desde ahí era un prejuicio para mí, qué hacer, qué brindar para no dañar, ¿sí? Desde un gesto, una palabra, es una de las tantas maneras de poder contener, ¿sí? No solamente al usuario con sufrimiento mental, sino al grupo familiar también. Y después, bueno, como instituciones en la lucha diaria también para trabajarlo, ¿no? ¿Y qué te brinda, qué te hace comprometer con esto, emocionar? Viste que uno, dentro de su trabajo, estas opciones que hace, que son opciones de vida, también va logrando cosas. ¿Vos qué sentís que fuiste logrando en estos tiempos de trabajo acá? Fui descubriendo una vocación, ¿sí? Me nació, ¿sí? Y me sale así, no sé si es poco o es mucho, es como que me sale, ¿sí? Y qué me lleva a emocionarme es saber que realmente se puede. Hay cambios, este, la realidad nos lleva a que sí, sí, se puede y hay que creer. Yo creo en esto, esto me pasa, que yo creo en esto, ¿sí? No solamente como operadora, sino como parte de esta sociedad, este, creo en esto. Y eso me hace a sentir como esas pequeñas luchas o grandes luchas, este, de no aflojar, ¿sí? Y acá vienen personas de distintas edades. Sí, 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 sí. De todas las clases. De distintas clases sociales. También, sí, sí. Es bastante variado. Sí, sí, sí. Porque si nos ponemos a pensar, el sufrimiento mental, este, no... Es sufrimiento mental, ¿sí? Y no importa. No podemos decir, bueno, por clases sociales, no. Es un padecimiento, ¿sí? Y atraviesa. Y si vos tuvieras que decir qué cosas están faltando, ya sea desde el Estado, desde la comunidad, para que este trabajo que ustedes hacen en las casitas de salud mental pueda, y en AMAS y en la asociación, pueda crecer. Te podría decir que, bueno, que ya no, en algún momento, quizás, para la mentalidad como sociedad, este, decir, bueno, existen o no existen en esta cosa. Pero hoy en día estamos, ¿sí? Estamos, nos conocen, saben dónde encontrarnos, nos ven, ¿sí? Hay como un reconocimiento un poquito más grande. Entonces, desde ese lugar, es el decir, bueno, no se puede negar, ¿sí? Esto, porque ya está, ¿sí? Está y surge. Y tiene historia porque se creó todo esto a pulmón, ¿sí? A pulmón de la gente que quería crear un espacio, que confiaba en brindar otro espacio desde lo terapéutico también. Este, y todo eso está acá. Bueno, la concurrencia de los chicos, de los chicos, digo, de los usuarios. Este, bueno, las distintas actividades que hay. Es muy terapéutico. Se tiene en cuenta mucho las características del usuario para poder abordar, este, la tarea. Ya sea desde el riego de las plantas, este, el sacar yuyos, este, hacer plantines. Este, funciona como empresa social. Ese es el punto también. Y desde ahí, este, es toda la tarea, las actividades, este, la planificación. ¿Qué significa para ustedes, para los trabajadores, los operadores, la presencia de AMAS? Entonces, como trabajador y desde lo personal también te digo, para nosotros es fundamental esto, ¿sí? La asociación tiene otro marco dentro del servicio y es parte de todo esto también, ¿sí? Es como el otro bracito. Es la asociación que, imaginate, está creada por familiares también de nuestros usuarios. Y es poder vivenciar, ¿sí? Desde un lugar toda la problemática y poder transmitirla también. Y como operadora te digo que, como AMAS, a nosotros nos acompaña, ¿sí? En todo. Desde, desde el apoyo moral, desde el poder generar la compra de algo, este, el poder compartir una idea, el poder debatirla también, este, son parte de todo esto, ¿sí? Porque es parte de la historia también. Ellos es como que, desde nuestra experiencia quizás de estar compartiendo el cuerpo a cuerpo con el usuario, pero ellos lo vivencian también como, como parte de la institución, ¿sí? Y es un acompañamiento, ¿sí? Trabajan juntos. Trabajamos juntos y es la idea también. El mundo porque somos, salvavidas mutuos somos, inspiración para el otro somos. Tu canción mejor cantada son mis labios, aunque no lo sepas eso lo saben los sabios. Este naufragio medias que nos mantiene a flote, nuestro amar el mismo mar y nuestras vidas en los botes. Soy quien combate y recibe los ataques, tengo escudo permanente, evito que nos maten. Con tu amistad pulé mi alma, mueve la tierra que piso, el suelo es un temblor sin calma. Esta asociación está integrada por familiares de personas con padecimiento mental, por usuarios de los servicios específicos de salud, por amigos de los pacientes y otras personas solidarias. AMAS fue pensada como vínculo y como articulación entre los organismos de salud del estado y la comunidad. Los emprendimientos son realizados por los usuarios y coordinados por los operadores. Son espacios de encuentro y de trabajo donde se juega gran parte de la efectiva vigencia de los derechos humanos de las personas con sufrimiento mental. Bueno, y Beatriz Bosque sos la presidenta de la asociación, manos abiertas y solidarias, ¿no? Contanos cómo surge AMAS. Bueno, AMAS surge dos años antes que se promulgue la ley provincial 2440 de desmanicomialización. Se agrupan familiares, usuarios, amigos, era mucha gente trabajando y apoyando la ley que se promulgue. Y a partir de ahí, después que se promulgó, en el 95 se crea la asociación legalmente. Se consigue al año la personería jurídica que hasta hoy la mantenemos con mucho trabajo, pero bueno, se mantiene y gracias a eso podemos gestionar un montón de cosas por tener personería jurídica. La idea de formarlo, bueno, era defender un poco la ley que era tan innovadora, cuando desgraciadamente las personas que tienen padecimiento mental, es como que la comunidad y en general todos los tratamos de esconder y la desmanicomialización fue una revolución porque como era posible que los usuarios de salud mental compartan el día a día con toda la gente. Porque hasta hoy tenemos ese problema, ¿no?, de los prejuicios de la comunidad y aceptar que son como uno, como cualquiera. Yo, a partir de ser usuaria, para mí es común que los chicos anden en todos lados, que no son discapacidad total, sino parcial. Hoy, hoy, que tenemos la ley nacional, se sabe de que no se puede anular una persona por tener sufrimiento mental. Se puede potenciar una discapacidad de que no pueda por ahí trabajar o escribir, pero se acepta de que el resto de las cosas sí las puede hacer. Que esta enfermedad no es eterna. Puede haber personas que no la pueden superar, pero la mayoría sí la puede superar, con un buen tratamiento y ser responsable de su salud también. Pero cuesta mucho la aceptación de la comunidad. ¿Qué historias viene la gente con la que está trabajando acá en la chacra? Mirá, si te ponés a charlar con ellos, cada uno tiene una historia muy particular y muy grosa, ¿viste? Muy, qué sé yo. Entonces, te conmueve todas esas cosas, ¿me entendés? O sea, ahí surge otra parte que es la parte del ser humano de decir... Yo muchas veces me ha pasado esto de particular, ¿no? Me ha pasado decir, oh, mira, no llego a fin de mes que me pasó esto y lo otro. Y vos cuando prestás atención con la gente que estás y te empiezan a contar su historia, vos decís, yo me estoy buscando un vaso de agua. ¿No entendés? O sea, su pasado ya mismo. ¿No entendés? A mí me da vergüenza contra mi pasado porque la verdad que... Cuando te enterás de las situaciones que han pasado, es muy difícil, ¿entendés? O sea, entonces, bueno, qué sé yo. Y acá el acompañamiento que hacen ustedes es, bueno, a partir de una tarea, que es la que todas las tareas que hacen acá, de producción, también el espacio para estar, ¿no? Para acompañar a estas personas. Bueno, no sé si tenés idea más o menos de lo que es la empresa social, ¿viste? Pero no es tan importante tampoco lo económico, ¿me entendés? O sea, justamente vos dijiste, es un espacio de contención, un espacio de relaciones, ¿me entendés? Una empresa social no implica solamente lo económico. Tiene otros objetivos, tiene otras instancias, ¿me entendés? Entonces, se trabaja mucho, tenés muchos puntos de vista para trabajar. Es difícil, ¿no? Es difícil porque en el día a día llevarlo es difícil. Una cosa es la teoría, lo que escriben los libros, y otra cosa tratar de aplicarlo, ¿entendés? Entonces, es un trabajo de hormiga. Beatriz, supongo que hay gente que nace con algún tipo de padecimiento mental y otras personas a las cuales se encuentran con esto siendo, no sé, niños, adultos, ¿no? Jóvenes. Vos nos contabas de tu historia y vos decías, bueno, uno a veces piensa que no te va a pasar y te pasa, ¿no? Sí, yo creo que ninguno está exento de pasarlo uno o amigo o cualquiera lo puede pasar. Hoy preguntabas en lo social si era en algún marco social este padecimiento. No, lo podemos pasar cualquiera. El rico, el pobre, lo que pasa por ahí al pobre le cuesta más llegar a los medios necesarios, pero bueno, tenemos un servicio de salud mental que los contiene, hacen su tratamiento, pero el correr de la vida te lleva, y sí, puede ser algo genético, pero la mayoría es la vida que ha llevado esto. Uno es como que va acumulando cosas que no se da cuenta, que vive el día a día los apurones, parece que tiene que solucionar todo en el día, y llega un momento que alguien te dice basta, o te frenás o te frenamos. Tendría que haber mucha prevención en eso. Hay todo un entorno que va sucediendo, que va para ese camino, ¿me entendés? Entonces se intenta trabajar con el entorno también, no con esa persona sola como paciente que a vos te pasó eso y que está aislada de tu problema. No, es toda una consecuencia, es todo un entorno lo que te pasó, ¿me entendés? Entonces, bueno, gracias a Dios, por cierto, esta ley apunta a eso. Pero la familia es lo más importante. La experiencia que tenemos como asociación acá, hay muchos familiares que acompañan, y hay muchos familiares que no. Es como que no aceptan de que su familiar esté en esas condiciones y no lo acompañan. Y eso te parte el alma porque vos decís ¿cómo se levanta esa persona? Porque sin la contención de su familia en su casa, los chicos hacen todo lo posible para contenerlo, porque si falta la familia es lo más importante. Lo bueno sería la prevención. Y tenés muchas trabas. Pero bueno, lo más positivo que tiene AMAS, por lo menos en lo personal, es venir y ver los chicos y que los chicos te hablen, te sonrían, por más que encuentres por ahí uno enojado como cuando llegamos hoy, en la costumbre pobre, pero compartir, compartimos mucho. Durante el año la verdad que compartimos muchos momentos de alegría, que es lo más importante. Almorzar, o almorzamos acá, o almorzamos en las casitas, pero compartimos, AMAS comparte mucho con todo el servicio. Y eso es lo más importante, es el momento de alegría que tenemos, por más que tengas por ahí trabas que nos salen algunas cosas, pero bueno, ya se van a lograr. Tampoco vamos a pretender tener todo bien. Bueno, la esperanza es esa, que todo lo que se gestionó durante este tiempo haya una respuesta. Y Ariel, ¿cómo ven ustedes la relación con la comunidad? Ustedes son una empresa social, entonces tienen que vender lo que están produciendo, ¿no? ¿Cómo es esa situación? Todavía hay algunos prejuicios, ¿viste? Mucha gente le tiene miedo, respeto, y otra gente no, otra gente, o sea, son normales, aparte, es re loco, porque dice, no son normales como nosotros, te dicen. Y entonces vos le preguntás, decís, ¿quién te dijo que vos era normal? ¿Me entendés? O sea, pero bueno, todavía existen esas cosas, ¿me entendés? esas diferencias, pero por suerte, yo no he tenido tantos conflictos con otras personas, o por ejemplo, cuando habíamos, he ido a solicitar presupuesto, por ejemplo, o hacer charla, no, no he tenido esa diferencia. Por suerte, se está cambiando la mentalidad, ¿viste? de a poco se está aceptando esta realidad. Y por ejemplo, ha pasado que, ¿dónde son ustedes? Mirá, contás toda la historia, mirá, trabajo en el ser humano, acto, creo, ah, sí, mirá qué bueno, dale, mirá, sí me interesa, me encantaría, qué sé yo, mucha gente, se le abre el corazón mantenerse, en ese lado. A esta gente, es indiferente, pero bueno, por suerte, se está cambiando esa mentalidad. Lo más importante es seguir apoyando los emprendimientos, los emprendimientos sociales, poder lograr organizar el trámite de la chacra, que es lo que nos preocupa, la movilidad para que puedan venir los chicos, porque esto no es solo por el emprendimiento que vienen los usuarios, sino ellos estaban acostumbrados que venían acá, andaban caminando, hacían su vida tranquilamente, y hoy se encuentran que se tienen que quedar en las casitas porque no hay, o se van a su casa. Porque no hay movilidad. Porque no hay movilidad. Entonces, el objetivo de este año fue gestionar eso. Esperemos que en algún momento salga, y bueno, y seguir fomentando el emprendimiento, que los chicos puedan hacer algo, que puedan superar, que el día de mañana cuando salgan de acá puedan hacer lo que se capacitaron acá adentro, puedan llegar a hacerlo individualmente en la comunidad, que sería lo que más trabaja, más por los derechos de los usuarios, y a su vez por lograr entre todos, con los operadores, todo con el servicio, que haya más emprendimiento. Música Niño, ¿qué pasa contigo? Que no ves las cosas simples del amor Un movimiento verás pasar Y si no llegas te arrepentirás Buenos momentos Buenas yerbas se sienten acá Hay buena gente, buena acción Huele a liberación A liberación Oh, liberación Oh, liberación Oh, liberación Oh, liberación